Antes de la compra de Fox por parte de Disney, se estaban preparando más películas sobre el universo de los mutantes. Una de ellas era una película en solitario del personaje de Han McCoy, alias Bestia, interpretado por Nicholas Hoult en las últimas adaptaciones. La historia estaba ambientada tras los eventos de X-Men Apocalypse. Hubiera contado con la participación de James McAvoy como Charles Xavier y de Hugh Jackman como Wolverine. El guión fue escrito por John Othman y Byron Burton. Dicho libreto fue filtrado en el foro de Reddit, conocido como Marvel Studios Spoilers. La historia tenía como eje principal el descontrol de los poderes de Bestia. Asustado por su temperamento, Hank busca la manera de remediar la situación y esto lo lleva a encontrar unos videocassettes de un doctor con una mutación similar a la de él. En estas grabaciones, el hombre afirmaba que sus poderes estaban fuera de control y que incluso se comió a su propia esposa. Hank trata de buscar al doctor con cerebro, pero no lo logra. Aparentemente el hombre murió, pero Hank se niega a creerlo y decide ir a buscarlo. Su odisea lo lleva a una villa en el norte cuya población es atormentada por una bestia conocida como Wendigo. En los cómics, Wendigo es realidad una maldición impuesta por los dioses en los bosques de Canadá y varios han sido los portadores. El monstruo se ha enfrentado a héroes como Hulk y Wolverine. Algo muy interesante en el libreto es la participación de Scott Summers, Cíclope, ya que, aunque de forma breve, finalmente se volvería el líder indiscutible de los X-Men, haciéndole honor a su contraparte de los cómics, que es un ícono en comparación con sus adaptaciones cinematográficas, que fueron relegadas para darle mayor protagonismo a los personajes de Hugh Jackman y de Jennifer Lawrence. La película tenía la intención de Sir Sinister, quien se volvería el villano principal de la franquicia de los mutantes. El señor siniestro o el doctor Nathaniel Essex es otro miembro de la galería de villanos de los X-Men. Rumores en internet aseguraban que Fox estaba buscando a John Hamm para interpretarlo. Este cambio de rumbo fue precisamente lo que hizo que se cancelara el proyecto, pues el estudio prefirió readaptar el arco de la Fénix Oscura. Recordemos que hubo un intento anterior con la fallida entrega de la primera teología, estrenada en el 2006, pero esa historia no tuvo un buen desenlace ya que la película fue desastrosa. El principal error de esta última entrega es dejar todo en manos de Simon Kinberg, quien había conscrito el guión de los X-Men, The Last Stand o La Última Batalla. Ahora le dieron una nueva oportunidad a reparar su error. En este caso era algo lógico, pues el mismo Kinberg estuvo involucrado en la producción de otras entregas, pero no todo parece ser culpa del cineasta. En el año 2019, Disney empezó con sus planes de expandirse adquiriendo Fox. Ellos eran los que tenían los derechos de los mutantes en el cine, desde la bancarrota que sufrió Marvel en los años 90. Ahora que la compañía del ratón tenía todo, Marvel podía recuperar los derechos de los X-Men. En ese momento la película de X-Men, Dark Phoenix, se encontraba en producción y tuvieron que mostrarles el material a los ejecutivos de Disney. El tercer acto de la película consistía en una batalla en el espacio en la que Jean Grey, con los poderes del Phoenix Oscuro, le hacía frente a una invasión Skrull. Esos alienígenas cambiaformas que fueron introducidos en el universo cinematográfico de Marvel. Esto es muy similar a la trama de la película de Capitana Marvel del año 2019, que sería estrenada el mismo año que Dark Phoenix. Se dice que el estudio mandó modificar el libreto para favorecer a la película estelarizada por Bill Larson y de paso hundir el universo de los mutantes de Fox. Una vez que Dark Phoenix fracasara, Marvel tendría el camino libre para poder reiniciar el universo de los mutantes. Por lo menos no el ator en la película como Warner lo hizo con Batgirl, que ni siquiera se estrenó en Max, pero esa es otra historia. Volviendo con el proyecto cancelado de Bestia, el libreto prometía muchas cosas. Entre esas, darle un toque de película de terror similar a proyectos como La Cosa de 1982. Sin lugar a dudas una propuesta creativa fresca, la de combinar el género de superhéroes con algún otro, como es el caso de la película de Logan, inspirada en los mejores western. Pero la ambición desmedida por dinero hicieron que el género de superhéroes cayera en una crisis, al menos por el momento, pues en lugar de optar por historias centradas en personajes, Marvel se enfocó en hacer trailers de dos horas para sus siguientes eventos cinematográficos con 60 personajes en pantalla, que al principio nos hacen gritar, pero luego olvidamos muy fácilmente. ¿Te gustaría haber visto la peli de Bestia? De mi parte sería todo. Hasta luego.